Ay, yo no estaba preparada para eso. Es increíble y más grande de lo que yo pensé. Se siente tan suave adentro. Creo que lo podemos hacer otra vez. ¿Vamos? Venga a Raceway Nissan y pruebe el nuevo Nissan Maxima. Se maneja tan suave que deseará conducirlo una y otra vez. Gracias por ver el video.